Padre Nuestro del Cielo, Tu Nombre Santo es Bienvenido a los 40 días. Este es nuestro primer día. Vamos a tener 40 días por delante para buscar a Dios, todos juntos. Esto es lo maravilloso que sucede cada vez que nos convocan los 40 días de ayuno y oración. A lo largo y a lo ancho de nuestro país, más de 500 mil intercesores vamos a estar juntos, clamando y orando a Dios. Todos los días con nuestro devocional, como yo lo tengo aquí, también que lo puedas tener vos. Vas a tener algunas palabras que te van a ayudar a entender más sobre el ayuno, que puedas dedicar como mínimo un día por semana para ayunar y todos los días orar a Dios. Vamos a la palabra del día de hoy. El título de hoy es Enseñanos a Orar. Hay algo muy interesante, que fueron los discípulos que le pidieron a Jesús que le enseñara a orar. Claro, es que los discípulos comenzaron a ver que Jesús, de manera habitual, él oraba a Dios. Y le preguntaron entonces, necesitamos que nos enseñes a orar. Queremos aprender, queremos saber hacerlo. Digamos algo muy importante, Jesús en primer lugar nos dio su ejemplo. ¿Saben ustedes que en más de 20 oportunidades Jesús se muestra orando? Él se muestra más veces orando de las veces que dedica a hablar de la oración. Claro, es que Jesús quería influenciarlos por medio del ejemplo. Al verlo cada mañana, retirarse en el monte, muchas veces en el monte de los olivos, a orar a su padre, despertó en los discípulos la inquietud. ¿Qué estará haciendo nuestro maestro? Fue así que ellos le dijeron, enséñanos a orar. Nosotros queremos también descubrir ese poder que te sustenta cuando no tienes fuerzas, cuando no tienes ánimo. Cuando estás rodeado de tentación, hemos visto que todo lo resuelves a través de la oración. Por eso, aquellos que disipulan, es importante entender que enseñamos por medio del ejemplo. Y por medio del ejemplo, despertamos en nuestros discípulos la inquietud de saber más y más de Dios. En segundo lugar, decimos que orar es hablar, pero sobre todo, escuchar a Dios. Siempre digo que la oración tiene dos vías. La primera es lo que yo le digo a Dios. Eso me ayuda enormemente. Puedo sacar una prueba, un problema, una aflicción, una necesidad. Pero la otra parte es la más importante. Cuando en la oración, yo puedo escuchar a Dios. Uno de los propósitos del ayuno y la oración es sensibilizar nuestros oídos para poder escuchar a Dios. A veces hay obstáculos que no nos dejan escuchar a Dios. Y en el tiempo del ayuno, sensibilizamos nuestra percepción de Dios. Cuando nosotros oramos lo que yo le digo a Dios, Dios lo sabe y yo lo sé. Uno se preguntará, ¿y para qué se lo digo? Bueno, me ayuda a descargar, me ayuda a sacar el peso. Pero cuando yo escucho a Dios, lo que Dios me dice, Él lo sabe, pero yo no lo sé. Significa entonces que lo que me da un aporte, un valor agregado a mí, no es lo que yo le digo a Dios, sino lo que Dios me dice a mí. Por eso en estos 40 días, atento, aprende a escuchar la voz de Dios y del Espíritu Santo. En tercer lugar, vamos a decir que la oración es un agente de transformación. En nuestra vida, en nuestra familia, transforma a nuestra persona para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y miren ustedes, ya para finalizar, qué maravilloso. Cientos de miles en todo el país, orando juntos, diciendo Dios, obra un milagro sobre Argentina. Mantén los cielos abiertos, transforma a la nación, toca la vida del Señor Presidente, orá por el Señor Presidente de la nación, por su gabinete, los ministros, por el Congreso, por el Poder Judicial. Señor, transforma a la Argentina. La oración, queridos amigos, tiene poder. Terminemos juntos orando. Padre, este es el primer día de 40 que vienen por delantes. Señor, te pedimos que oigas nuestra oración. La oración de cada uno de tus hijos. Señor, yo me uno a cientos de miles para pedirte ten piedad y misericordia de Argentina. En estos 40 días, abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Señor, nos unimos para pedir por la vida del Señor Presidente, Mauricio Macri, de su gabinete, de las autoridades del Congreso, diputados, senadores, del Poder Judicial. Toca a la Argentina. Queremos ver la Argentina transformada por el poder del Evangelio de Jesucristo. Lo pedimos en esta hora y te damos gracias. Amén. Dios te bendiga que en estos 40 días la voz de Dios te pueda sorprender. Dios te bendiga que en este 40 días la voz de Dios te bendiga que en este 40 días la voz de Dios te bendiga que en este 40 días la voz de Dios te bendiga que en este 40 días la voz de Dios te bendiga que en este 40 días la voz de Dios te bendiga que en este 40 días la voz de Dios te bendiga que en este 40 días la voz de Dios te bendiga que en este 40 días la voz de Dios te bendiga que en este 40 días la voz de Dios te bendiga que en este 40 días la voz de Dios te bendiga que en este 40 días la voz de Dios te bendiga que en este 40 días la voz de Dios te bendiga que en este 40 días la voz de Dios te bendiga que en este 40 días la voz de Dios te bendiga que en este 40 días la voz de Dios te bendiga que en este 40 días la voz de Dios te bendiga que en este 40 días la voz de Dios te bendiga que en este 40 días la voz de Dios te bendiga que